pues estaba platicando que que todos piensan lo mismo que cuando ven a alguien en la calle puedes tener esa impresión y decir, ay mira que que bonita mujer, que hermosa es lo mas precioso que he visto y tu te quedas en serio? yo veo una mujer y la veo bien bonita y digo, wow que bonita que belleza, o que elegante hay mujeres que nomas al verlas tienen porte y hay veces que detras de esa persona no sabes ni que pedo puede ser una mujer muy bonita pero no le gusta hacer nada, no le gusta tener la casa bonita no le gusta limpiar hay viejas que la neta que asco tienen la casa hecha una vasca y en la calle las ves bien bañadas cambiadas arregladas pero la casa hijo de su puta madre peor que como tiene en el culo lleno de mierda y cuando miramos hombres yo digo yo la neta yo me fijo mucho en el en el hombre para mi fijarme en un hombre te voy a decir el hombre me gusta altos o puede ser bajito mediano pero siempre me fijo en el porte del vato porque hay vatos que los ves y dices feos feos y dices guau que porte que presencia tiene o la manera de hablar con eso con eso te gana no sé pero hay algo que tienen los cabrones pero en realidad nunca terminas de conocerlos porque yo puedo decir guau que hombre tan guapo pero detrás de ese cabrón siempre hay algo que la mayoría esconden o algo no existe ningún cabrón perfecto es muy raro ni yo soy perfecta entonces siempre tenemos alguien un defecto y entonces ese cabrón tal vez puede ser perfecto en su manera de todo pero en su aspecto pero en lo demás a lo mejor hay que ser un cabrón vale verga de esos vatos que no les gusta ni ensuciarse las manos de esos vatos que están acostumbrados a que las viejas les lleven todo a la casa todo y otros vatos que nomás están esperando no es que no encontré trabajo pero porque no encontraste porque no había de lo que él buscaba o sea yo conocí un chingo de cabrones que y he tenido amigas que le digo y por qué no no encontró trabajo es que no quería eso o sea no quería eso él pero en el momento había eso le digo por qué no lo agarró si tú estás batallando si es que pues dice que por qué no había yo me quedo así como que no mames o sea cuando tu familia o tú eres el frente de tu casa o tú también de mujer y no hay dinero o tienen problemas económicos yo no me va a importar si está bonito mi trabajo o no está bonito simplemente que me paguen bien que me sienta cómoda en el trabajo y yo voy a meter el culo si no lo sé hacer yo lo voy a aprender a hacer o sea voy a meter el culo donde pueda por tal de salir adelante y siempre uno tiene que ser así no tiene que vivir con ese tipo de personas y hay hombres que no se conforman nos llevan y se atienen al final eso termina valiendo verga más de lo que ya estaba y lejos de esperar a que que ella solvente o sea él no lo hace porque ya está conformado conformista entonces cuál es el equipo cuál es la persona que buscaste no hay no hay un hombre que en verdad digas hombre porque no le entra y hay otros que mi respeto es como vatos o sea hay vatos que dan todo por esa casa todo no le falta nada a la vieja yo conozco muchos varios y son muy amigos míos que la neta los admiro como hombres dan todo por su casa tienen dos trabajos ellos no les falta nada a la vieja pero qué pasa la vieja no vale verga no les hacen de comer no les dan lonche no le ayudan con los hijos no valen madre aparte de eso todavía lo trata mal pero como le digo a él no tiene la culpa la vieja cabrón la tienes tú por güey porque tú le permites que te subestime que te trate mal y todavía te dice que estás jodido o sea jodido pura madre la jodida es ella para tener y sentirse que lo tiene de los huevos al vato hundido y o sea tú no eres nadie hasta que ella lo deje o sea hasta que ella lo deje salir y es lo mismo con las mujeres es lo mismo las mujeres vivimos atadas a un vato que siempre las han hecho sentir basura toda la vida o sea una mujer como tanto como el vato y la vieja hay mujeres que también sufren de violencia vatos que sufren de violencia y es lo mismo porque los otros lo permitimos y siempre se los he dicho el vato lo permite y la mujer lo permite y hay muchas nomás de ver los mensajes yo me quedo así como guau en este tiempo todavía sigues apoyando a pendejos o sea como 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 vas a escribir es que tú tuviste la culpa de que pendeja de no quedarme callada o sea de decir no a mi no me vas a a mi no me vas a tratar así yo si soy bien así que no me dejo y le digo a ver a ver si a ti en tu casa te acostumbraron a respetar a las viejas es tu pedo aquí en mi casa me enseñaron a que las mujeres se respetan y a que los dos tomamos decisiones o sea cada quien su pinche pedo pero el hombre hay veces como que quiere todavía seguir con esa cultura de antes como que yo tengo que llevar el control sobre mi vieja yo siempre tengo que saber donde está yo siempre tengo que saber donde va y porque 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 nosotras le permitimos eso nunca se va a acabar eso hasta que nosotras digamos no más o sea uno si de mujer tiene la necesidad de apoyarlos cuando lo necesiten de salir los dos juntos y partirse el culo para que todo marche bien pero también tienes que aguantar los malos tratos de un vato o sea que te traten mal que te subestimen que no te den nada que te echen en cara todo lo que te compran un putero de hombres lo hacen siempre las tratan así yo creo que quedan pocos pero existen existen hasta que ellas lo sigan permitiendo y ya como ya es como un círculo que se les hace normal de que toda la vida las han tratado así están conformes y que dicen muchas no es que a dónde voy a irme qué voy a hacer con mis hijos en qué voy a trabajar o sea ni siquiera tienes dignidad de vieja cabrona ni siquiera tienes los huevos de una decir sabes qué me voy a dar a respetar voy a van a ser primero mis hijos y luego yo y por mis hijos me voy a ir a partir el culo y voy a salir adelante no no lo haces porque ya estás acostumbrada que ese cabrón te subestime toda la vida y no sé por qué lo haces si por comodidad o por qué chingado porque muchas lo hacen por estar cómodas en la casa y no salir a trabajar pero digo yo hasta dónde hasta dónde y hay muchas que les dan todo y los apoyan y no valen verga también no valen madre ese cabrón nunca tiene tiempo para nada siempre está ocupado o sea siempre existe el pretexto entonces estamos como en una balanza y muchos no lo ven tanto el hombre como la mujer merecen respeto yo ahorita ahorita en esos tiempos le estoy inculcando a mi hijo tú vas a respetar a tu vieja cabrón tú la vas a respetar y ella te va a respetar a ti pero si no le inculcas eso a tus hijos desde ahorita va a valer madre va a valer madre y yo tengo una hija y le digo ¿sabes qué? no vas a permitir que cuando crezcas un hombre te trate así y así sea ¿por qué? porque el día que tú lo permites no te va a respetar pero cuando nosotros crecimos los padres te hacen creer de manera diferente también es por eso que sigue esto te casabas no tú te vas a quedar así hasta que te mueras aunque te partan el culo antes era eso ahorita ya no ya no ya quieres seguir la vida así quien quiere porque la neta hay muchas maneras de salir adelante y no logra quien no quiere o sea las cartas las cosas están en la mesa quien quiere salir adelante sale trabajando obviamente y muchas como quieran llamarle la vida alegre porque siempre vive la gente para juzgar a la mujer si una mujer tiene muchos vatos es una puta pero si el vato tiene muchas viejas es un cabrón mujeriego hasta se lo festejan ¿por qué? ¿por qué todavía no podemos acabar con eso? ¿por qué se lo ve mal a un hombre y una mujer siempre queda como la puta? ¿por qué siempre tienen que juzgarla? que no es lo mismo porque ella va y le da uso también el vato le dio uso o sea ¿cuál es la diferencia entre puta y un vato que se la pasa cogiendo viejas? no creo que sea mucha es lo mismo y hay veces siempre han vivido juzgando a la mujer porque se la avientan un chingo de vatos güey o sea eso no es no es malo el ser puta como dicen muchos dime tú ¿qué es? no es nada malo simplemente que ustedes lo ven malo si una mujer se harta de un vato ¿por qué tiene que estar con el mismo? porque así se los hicieron creer una mujer puede tener 5 o 10 maridos si quiere ah pero no fuera un artista porque ay que padre ya se casó por tercera vez o sea simplemente siempre nos juzgan a las más jodidas ay puta pobre pues sí no tienes dinero te chingan la vida y te juzgan pero no fuera un artista porque pura madre o sea ¿por qué ahí? como yo yo siempre he oído eso no es que esta vieja sale o sea ni siquiera te consta ni siquiera te consta la vida de los demás y ya estás hablando ya estás juzgando a esa persona y no vives con ellos no sabes nada o sea sabes los rumores pero que te conste no no te consta no es que mi tía dijo que era bien tú la has mirado tú sabes que realmente es esa persona ¿sí? no pues no entonces ¿por qué abres la boca? o sea ¿por qué siempre viven juzgando al prójimo y cuando ustedes tienen una pinche vida hecha más mierda que a la persona que estás juzgando no puede ser posible digo yo en meses la gente porque siempre vive viendo los problemas de los demás más no los de él yo creo que debe de juzgar quien tenga una vida perfecta pero a estos tiempos yo no creo que nadie tenga una vida perfecta no sean hipócritas yo creo que todos son iguales así pero bueno cada quien bye bye